¡Nisa! ¡Nisa! ¡Vale, Dios! No esperaba verte. Amor mío, he venido para libertarte. Llama a Mariste. ¡Masiste! ¡Masiste! Valerio, masiste. No hay tiempo que perder. Los hombres fieles nos guardan la espalda. A Clae ha podido alejar al centinela. Entonces el centurión se ha hecho servir cinco jarras de vino. La primera se la ha bebido en pie en honor de Marte. La segunda ha acostado entre los brazos de Mucia en honor de Venus. ¿Por qué no haces tú que también nosotros honremos a Venus? Ah, yo he decidido sacrificarme a la diosa del amor con quien logre rescatarme de la furia de mi amo. Es demasiado peligroso, paloma. Venus en persona cuesta menos. ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá! CC por Antarctica Films Argentina